Hola, mi nombre es Juan Mario Aracil, más conocido como Mayito, en colaboración con mi hermano Ale Rivas Lessons. Y esta sección de mezcla exclusivamente va a ser el tema de Maluma con Marc Anthony, La Fórmula. Yo le estoy mezclando a Sergio desde los 18 años y a varios productores más. Es decir, el estilo de mezcla de Sergio es el de Nueva York y es bien a recibo. Tú sabes, son las cosas en la cara. La conga en la cara con la campana, el nivel de la conga, la contracampana igual. Entonces, porque salsa, tú no puedes esconder las cosas ni ponerlas lindas en el mundo. Universal Audio, este, pero yo lo tengo análogo. Entonces, para la voz de Marc, lo uso análogo. Uso el GML que lo tengo detrás, el GML IQ. Entonces, por ejemplo, este plugin me gusta mucho, es Black Box, análogo. Esto sí le da como un... Esto es Deploying Alliance, le da como una saturación. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te dan... Por ejemplo, aquí usé la Lexicon, 480, un Miriam Hall. Y usé la Lexicon, 224, un Plate. Y los mezclé los dos. La campana está altísima, eso es culpa de Sergio, pero luego la sube para arriba, pone la campana aquí en casa. Está en tira. Música 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 Música